Pará, tengo que atender, pará. No, deja. Estoy de ese... ¡Oh! ¡Uh! Era Martín. Martincito, qué raro Martincito. ¿Por qué es que es raro? Tranquilo con mi compañero que... Es un tipazo. Es un tipazo medio denso, el tipazo. No me ibas a elegir porque salís perdiendo. Martín es como mi hermano, ¿eh? Bueno, que lo sepa que es tu hermano. Todo el día ahí en el medio, ese cómodo no me gusta. A mí me gusta cuando estamos solos nosotros. Eso está bueno. Ah, apala, papá. Hay un nosotros. Qué rápido va el abogado, ¿eh? Me descuido y me querés llevar al civil. ¿Querés? Tranquilo, tranquilo. Primero priorizo al abogado. Vamos despacio. Te hago un dos por uno. Abogado de día, amante de noche. ¿Qué te parece? Si prescindí de mis servicios, no sé, sigo siendo tu amante. Lo ponemos por escrito, pasamos un papel. ¿Todo por escrito? Con lo que me interesa no di tregua. Yo soy así. Vos me interesás mucho. Primero como mujer, después como clienta. Mis prioridades son a la inversa. Tú. Primero lo priorizo como abogado y después, si usted es rápido y queda tiempo, quizás nos podemos divertir. Bueno, entonces me pongo a laburar ya. Yo soy muy bueno, ¿eh? Me va a sobrar mucho tiempo, ¿sabías? Pará, 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 pará. Lo tengo que escuchar. Dale, loca, atendé. ¿Te tomaste el palo? Tengo alto caso para vos. La vas a flashear, en serio. Vení ya o llamame. Escuchaste, ¿no? Sí. Me tengo que ir. Te llevo. No, 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 no. Voy a ir caminando, sí. Pero son diez cuadras, te llevo. Voy a ir caminando porque son diez cuadras y porque tengo ganas. Esta noche canto en el bar de al lado de la comisaría, así que si querés venir, estás notificado. Ven para abajo. Con respecto al otro, musa. Con esta data hermosa del auto robado que acaba de conseguir tu compañero, el turco, no zafa más. No lo puedo creer. ¿Te gustó? Sobroso. Con esto ya está. Listo, con esto lo metemos adentro. Es nuestro, es nuestro. Y todo por derecha, no zafa más, turco. Pobrecito. ¿Y qué tal? ¿Qué están pensando allá en la joda esta noche? Jefe. ¿Qué es esto? Ahí está. Todas las denuncias contra el turco. Lo tenemos. Necesitamos la orden y listo. Adentro. Qué sorpresa. Yo pensé que ya estaban armando la lista para esta noche para el recital. Somos profesionales. Por favor. Sí. Vos sí. Pero aquel, ya era hora que lo sea, ¿no? ¿Qué me dice? El turco va preso, jefe. Él y toda la banda. Adentro. Esa. Esa es la actitud. Al turco lo meten preso. No lo protege nadie. Ni el gauchito Gil lo protege. Sigan así. Cualquier cosa, me informan. Listo. El futuro de la comisaría está en vos. Porque lo que es en vos, recortate la barba y bajá esa zapán. Pero un poquitito nada más. Lo dejé las harinas. Bueno, ya fue, ya fue, ya fue. Escucha. ¿Qué? Quiero preguntar algo, pero prometeme que no te enojas. ¿Por qué me voy a enojar? Porque no lo pensaste. Ni se te cruzó por la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Quién es el abogado del turco? No. Primero que Nacho fue hace mil años el abogado. Y el chabón debe tener nueve millones de abogados. Nada que ver. ¿Vos decís? ¿Por qué vos aseguras que ya no es? Porque me parece que no. Vos decís como, no, Nacho, ya no es. Es una como excusa. ¿Vos me querés amargar? ¿O cuál es tu plan? No, no. Para nada. Te pregunto, de verdad. Listo. Vamos a festejar, a preparar todo para esta noche, moviendo las caderas. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Renata! ¡Bajá! ¡Ya no bajo! ¡Ya no bajo, mamita! ¿Vos? ¿Y cómo estás? Más o menos. Te veo, te veo, te veo. Estás como... Estoy nerviosa. ¿Te ves una contractura? No, sí. Además, ¿novedades? Novedades nada. Novedades para mañana. Este es tu momento. Tenés que brillar, lucirte y relajarte. Por favor. Ayudame con esto, que está mal también. Está suelta todo, mamá. Está tensa. Perdón. ¿Se puede saber quién invitó a estos dos? ¡Shh! ¿Quién? Ah, yo. Yo porque ella... Ella me gusta para vos. Es rica chica, le tenés que dar una oportunidad, me parece. ¿Qué? ¡La mierda para el educado! Hola. Gracias por venir. Por nada del mundo me lo pierdo. Qué bueno. Además, estoy en modo amante. ¿Eh? No. Después nos vemos, ¿no? Despíta. Este es el caramelo que te dije. Me parte la cabeza. Y así llega el día en que si me entendí muy bien Me alejaste a venir Tu luz se desvaneció y soledad Esto es una mucha presión Perdóname, querida, no te dije Me juntaste conmigo, di qué ibas a hacer después ¿Qué imaginaste para mí? Me alejaste a mí Me alejaste a mí Me alejaste a mí ¿Y eso? Bravo, bravo ¿Cómo, flores? ¿No se le da flores a un artista después de cantar? ¡Ay, un artista, güey! Yo soy una poli que canta Una poli, lo que hiciste fue increíble Te felicito, fue increíble Muchas gracias Aprovechando que estamos acá Hace un tiempo que te quiero preguntar algo Ya sé lo que me vas a preguntar No es una alianza, no estoy casado Ay, no, 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 nada que ver Te quiero preguntar sobre tu relación con el turco Me preguntás como si fuese un ex El más importante para mí Estoy en mi horario de amante, tenemos que hablar de turco Es que sí Si vamos a empezar algo Me interesaría saber algunas cosas Ah, bueno El turco Sí, el turco me tocó defenderlo En algún momento Como otros pesos pesados Y se comprobó que no era culpable Salió libre Estará por ahí haciendo de la suya seguramente el turco ¿Y si yo te digo que es culpable? Porque sé que es culpable Bueno, hay que llevar los hechos a la justicia Le pondrán un abogado defensor ¿Un abogado que puede ser vos? No, no, yo ya pasé del turco No, no, yo ya estoy en otra faceta profesional Interesante ¿Podemos volver a mi horario de amante? Porque si no escuché mal Usted dijo que quería empezar algo conmigo ¿Puede ser oficial? Sí, eso dije Ah Sí, sí Y la verdad son muy lindas las florcitas Sí, qué bien que estuve entonces Estuviste muy bien Estuviste muy bien en no decir una flor para otra flor Porque eso me hubiese deserotizado fuerte No, jamás, jamás No voy a deserotizar a la ley Menos malo Menos malo Está intenso el horario de amante Está como... Pensé que no lo ibas a escuchar Pero bueno Lo voy a leer, es un minuto A lo mejor es algo importante Seguro Si no le molesta Aga, aga, aga Epa ¿Malas noticias, abogado? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Se puso pálido, doctor? No, tengo un temita que me asustó recién Por eso no... Me perdonás que me tengo que ir Sí, está bien Volvimos al modo abogado oficial Me estaba cayendo simpático el modo amante Bueno, no seas mala, dale No, está bien, vaya Vaya, vaya, vaya Sí, después igual no... Martín viene para acá, ¿no? ¿Dónde está? Martín Martín Sí, ni idea, ¿por qué? No, por si te... Para que te acompañe a tu casa, por ejemplo Qué sé yo, es tarde ¿Quién le dijo a usted que yo me voy a mi casa? Ah Voy al bar, seguramente está ahí ¿Al bar vas a ir? Gente turbia en el bar me parece raro y se va Esa gente turbia es mi público Está embarrando, así que mejor... Vaya a ver... No te quiero dejar sola, nada más Para que estés acompañada Me está subestimando y la sigue embarrando ¿Usted piensa que yo no me puedo cuidar sola? No dije eso, es una cuestión de caballerosidad De 1810 Vaya, vaya, vaya Vos sabés que me podés llamar, ¿no? Si pasa algo, vos me podés llamar siempre, ¿sabés? Eso Ok, gracias Y gracias por las flores Es la primera vez que al artista le regalan flores Bueno, punto para el amante, ¿no? Punto Chau Hola hermosa, ¿todo bien? Epa, hermosa, doctor Estamos en horario profesional, qué raro Bueno, como lo que es usted oficial Una mujer hermosa ¿En serio, todo bien? Sí, todo bien ¿Por qué lo pregunta? No, para saber Suena preocupado No, bueno, me gusta una mujer policía Eso ya es una profesión de alto riego ¿No le parece? Sí, tengo otra profesión También soy cantante Si quiere puedo cambiar Es buena idea Bueno, parecimos Ahora te llamo Ahora te llamo, te mando un beso enorme Chau Ok, otro beso Chau Rocky Balboa De la bancha por lo de anoche Todo profesional No, no, quedate tranquila Todo profesional Tano, estamos yendo a buscar al turco con Martín Preparame el patrullero Vamos Si piensas que voy a hablar, están equivocados Relajate, relajate que es una indagatoria Después vamos a ver qué pasa ¿Sabés lo que va a pasar? Me vas a pagar el taxi para volver a mi casa Sí, o te metemos en la cárcel también ¿Así visitás a los que dejás adentro? ¿Panqueque? Mirá, si no vas a hablar, callate la boca Aparte no entende nada Tranquilo, deja que hable Así la siguen barrando Dale Cuando llegue a mi abogado Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ah, ¿sí? Perfecto, bueno, dale Espera Dale Buenas Yo te juro que no lo puedo creer ¿No lo podés creer? No Es feo lo que te voy a decir Porque yo odio que me lo digan a mí Pero te lo dije, ¿te acordás? Pues tiene que haber alguna explicación Que sos una ilusa Ingenia, no lo quise decir Vos ahora no vas a declarar, ¿está bien? Vamos a ganar un poco de tiempo Hasta que decite el juez Bien Mientras tanto, escondés todo lo que tengas que esconder Vos sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Lo que te compromete afuera Lo que usted diga, doctor Ahí viene Ahí lo estoy Muy bien ¿Empezamos con la declaración? No, no va a declararme ¿Me traes los papeles que me los llevo, por favor? No, 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 no Él no se va a ningún lado A mi cliente lo trajeron acá Lo detuvieron sin ningún tipo de fundamento Vino sin oponer resistencia Y se niega a declarar Lo cual es perfectamente legal Ya lo sabemos, eso Quieren presentar algún papel ante el juez Lo citan indagatoria Eso ya es otra cosa Le tengo que explicar el proceso penal, ¿no? No, no, no hace falta Un día Un día te voy a arrancar los lentes de contacto ¿Van a traer los papeles, Marco? Papeles Sí, los trae Doctor, ¿puedo hablar un segundo con usted en privado? ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Qué está pasando? Metiste un tipo en cana sin pruebas Eso pasa Me dijiste que no laburabas más con él Y bueno, lo tengo que hacer Es así Es un delincuente ¿Y? Ah, ¿y? Para que sepas tarde o temprano Yo lo voy a meter acá En cana ¿Sí? No, Renata, escúchame No te metas con este tipo, ¿eh? Haceme caso Es un tipo peligroso No te metas Ahí te busco los papelitos Y me desvinculó del caso ¿No puede ser? Y sí, se le iba a caer la careta al gran Nachito Vos necesitabas un abogado pícaro No un mafioso No, es un mafioso Bueno, no sé, igual ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos con el golpe? Diez puntos, jefe Muy bien Sin problemas Problemas vas a tener si te seguís agarrando a trompadas Vos no podés solucionar las cosas como si fueras un barra brava Sos policía, querido Y perder encima, ¿no? Ay, Mendoza Buenas ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Volviste? ¿No te habías ido a tu casa a descansar? Sí ¿Alguien vio mi celular? Bah, es que con el del pilote que se armó anoche allá Andás a ver dónde fue a parar Yo después lo busco acá con Mendoza y te lo llevo Mira, hay otra cosa que me está dando vueltas en la cabeza Y no me la puedo responder ¿Por qué no soy policía? Ay, mate ¿De eso tampoco te acordás? No, no me acuerdo ¿De qué me tengo que acordar? Que sí, quería ser policía Pero los exámenes no te fue bien No los pasaste Son difíciles Imposible ¿Vos me estás queriendo decir que él los pasó y yo no? ¿Qué fijación tiene conmigo, eh? Yo soy uno de los mejores promedios para que sepas Me recibí por derecha, no como ellos Por acomodos recibieron los dos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cualquier cosa, Mendoza? Es tarde para empezar Puedo hacer los dos otra vez los exámenes Como poder podés Pasa que después de tanto tiempo Quiero ser policía, de verdad No quiero ser un cadete No me cansé de ser el chepibe No, lo que pasa es que no es que no pasaste por poquito Claro, no pasaste por muchito Por bastante, digamos Estuviste dos días deprimido después de eso Mal, tuviste mal de verdad Genial que me olvidé de eso Quiero todo La bibliografía, la fecha de los exámenes Quiero absolutamente todo Me va a tener que dar la placa Y el arma Escucharon Bibliografía Sí Jefe Renata Me mandó a llamar, ¿pasó algo? Por favor, necesito los informes de cuando el Panchi estaba en la academia La materia que lo bocharon Ya sé, ya me lo pidió Ay, perdón Me colgué, perdóneme Bueno, tenés vocación de araña, ¿no? Porque últimamente vive colgada Ay, Mendoza, sos una vieja chuma Viste un hueco y te metiste ¿Por qué no te metés en tu vida, vieja? Juan Cruz Sí, estoy hablando yo Bueno, sí, sí, está bien Sí ¿Por qué no lo manda a una playita del sur? ¿Eh? ¿A qué pinte mandalas? O que haga algo interesante para él Juan Cruz Va, eh Tienes razón, Renata Te voy a mandar De guardabosque Te voy a mandar Te voy a mandar Llévatela a tu casa Ahí le traigo eso Que me pido Jefe, permiso Renata Acá le traje la copia De los exámenes de Mateo que me pidió Ah, perfecto Creo que está todo Sí Eh, ¿vena? Dígame ¿Vos estás bien? Últimamente Te veo un poquito Eh, no, sí, estoy bien Estoy medio rara con lo de Fastidiosa Con lo del turco Nada, pensé que le íbamos a meter esta vez Y no No se dio Se metió ese abogado en el medio Que además Me Me decepcionó No, estoy Estoy rara, sí ¿Vos sabés que Que yo para vos soy como un Como un padre Acá adentro Como un tutor Encargado Sí Sí, la verdad No sé, los bolsillos de plata Compañeros corruptos que tenía Y no se lo perdonaron Lacras Él Él iba al frente Él era uno que Tenía convicciones Estaría orgulloso De ver la hija que tiene Nada, yo no le llevo ni a los salones Vamos Por un poquitito así Bueno Por eso Salí un poco de acá Anda a cantar Bailar Anda A tocar la guitarrita Anda, anda He visto gente Pudrirse Secarse Las almas acá En estas cuatro paredes Bueno Gracias Jefe Hola Buen día Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Soy Renata Fuentes Ya estuve una vez acá ¿Te acordás? No vengo como policía Ay, tenés razón La policía, claro Sí, sí Ya me acuerdo Qué loco Cómo cambiás así No es que te quede mal El otro No, no También te queda bien Lo que pasa es que Qué loco policía ¿Qué te llevo a ser policía? La estás buscando a Lara O a Silvina Estoy buscando a Carmona El abogado, ¿está? Ah, Carmona Bueno Bueno, ahora ¿Sabés qué? Te tengo que anunciar Porque viste que los abogados Como que se hacen los importantes Tenés que anunciar No hay problema Sí Espérame acá Dale Gracias Sí, nada, nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pregunté claramente Si seguías trabajando con el turco Y me dijiste que no No entiendo por qué me mentiste Me hiciste quedar como una boluda Delante de Martín Renata Olfateá Olfateá por favor El olor que hay acá ¿Me entendés? Esto parece un local clandestino De sushi barato Te pido por favor Lara que dijo Menta o limón Y eso no es ¿Qué haces Rochi? Estás tirando Nos vas a matar a todos con eso ¿Escuchaste lo que dijo el señor? Literal Nos vas a matar No es que dijo Qué lindo olor a campo Hagamos un picnic ¿Me entendés? Anda, anda para allá por favor Esto no puede ser así Porque uno cuando pide las cosas Estamos hablando acá ¿Te podés ir por favor? Gracias Claro, claro Dale ¿Les traigo un café? No, se va ahora La señorita se va Chao No me voy a un carajo Hasta que no terminemos de hablar ¿Qué querés hablar Renata? Es muy simple esto Yo tengo que defender a la gente Me pasa eso Porque soy abogado Nacho, ya sé que sos abogado Pupito, ya sé que sos abogado No entiendo por qué me mentiste Estoy preguntando Porque a veces Me toca defender gente que a mí no me gusta A veces me gusta la gente que defiendo Y a veces no Como es este caso Y no me queda otra Yo lo tengo que hacer ¿Entendés? A lo mejor te molesta eso A lo mejor tenemos que Que cada uno siga con su vida Y listo Y fue muy lindo mientras duró Y chao Gracias Ya sé que es un expediente viejo Pero necesito saber ¿Qué alegó la defensa Para ver con qué nos van a salir ahora? Lo defiendo al turco Porque se me canta Javier, ¿no? Conseguime el recurso de amparo Dejate de joder Dale, dale Bueno, eso Escañalo Y mándamelo al mail Chao Y no No me queda otra Yo lo tengo que hacer ¿Entendés? A lo mejor tenemos que Que cada uno siga con su vida Y listo Y fue muy lindo mientras duró Y chao Escucha, escucha, escucha 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 el doble bombo Baja, baja un poco el volumen Lleva una máquina Lleva una máquina Lleva una máquina Si no te gusta Para un poco con esa música No, no te gusta Pará, pará La pago, la pago ¿Vos más música clásica querés? No, nada Escucha ¿Vos no me escuchás? Ey, Martín Ey Pará un poco, loca Dale ¿Qué pasa? Qué mala onda Lo que tengo que levantar Un poco el ánimo Mirá la cantidad de papeles Que hay acá Estoy trabajando Tiene mala energía eso Vibra mal Andá, andá Eso lo leí en una revista En serio te digo ¿Por qué? ¿Por qué tanta mala onda? Porque estoy trabajando ¿No me ves, boludo? Pará un poco ¿Apago? Sí ¿Qué son esos gritos, che? ¿Qué pasa? ¿No te di el día libre a vos? ¿A qué viniste? A trabajar, jefe Y entonces pónganse a trabajar Que están hueveando Eh, perdón, jefe Que es mi responsabilidad Ella estaba trabajando ¿Ves? Acá las carpetas Todo Yo vine con una chiquilinada La verdad Perdóneme, perdóneme No va a volver a pasar Mirá Vos Yo todavía estoy A tiempo de meterte Un apercibimiento Por la rosca Que se armó ya en el bar No, jefe A Martín lo necesito Para el caso del turco Y entonces pónganse a trabajar En vez de pelear Yo lo necesito meter A ese tipo adentro Lo quiero preso A ver si entienden Hagan Hagan lo que tienen que hacer Demuéstrenme que para algo Tienen puesta Esa placa Che, por favor Por favor Gracias Dale Perdoname No, perdoname vos No, no, perdoname vos No, perdoname vos No, no, porque no es con vos el tema Estoy caliente con este turco Que lo quiero meter preso Y estoy hasta Hasta acá Pensé que al boga También Sí, a él también A los dos Los quiero meter presos A los dos Así me gusta Escucharte Ahí, guerrera ¿Eh? Con ganas de resolver este caso Mostrame, dale, dale ¿Me ayudás? Dale Pero puedo poner un poquito de música Es un embole Si no, dale Escuchá Bajito Bajito Esa No, él es Muy espectacular Como igual muy de la onda Traje corbata ¿No? Ese estilo Traje corbata ¿Por qué? Porque es abogado ¿Qué es esto? Ay, qué carimela ¿Qué te pasó con los abogados? No, no, no me gusta No me gusta porque Ellos saben que decirte Tiene mucha labia Después te decepcionan Como todos igual Más o menos Pero vos porque estás acostumbrada A trabajar con esos caranchos Con los que estás todo el día Yo te estoy hablando de A mí me parece que es otro nivel Sí, re, re Ahí, actitud positiva Vamos, para adelante Dejala volar ¿Te das cuenta Lo poco contaminada Que está esta chica? Te adoro ¿De quién están hablando? ¿De ese guapo Que te partió la boca Antes de salir? ¿Cómo dice? Sí, le partió la boca Yo lo vi ¿Qué? Te juro Pero, eh Si no le vas a dar bola Decímelo Porque te juro Que me lo encaro No, no, no Cuidado vos, eh Cuidado Ey, pongamos el nombre ¿Cómo se llama? No, 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 no Cuántas veces saliste Una lo vi en el hospital Y después vinimos acá Esta para mí fue bastantecita O sea, dos veces Está bien Una y media Dos veces te estoy diciendo Bueno, ponle que dos veces En el pueblo decimos Que recién a la tercera Podés contar el nombre Si no se te corta Se te calma Ay, Nati, por favor Te pido disfrutar Divertite Después ve qué pasa Totalmente No te estreses No, te das cuenta La libertad Que maneja esta chica La tira Yo te juro A mí me hacen un chiste Me río Me enamoré Me dan un beso Más o menos digno Tuk Me enamoré O sea, no es Pero es re lindo enamorarse Es como que uno Agarra algo con el otro ¿No? Como que nada Vos estás enamorada Agarraste con el otro ¿No? Sí ¿Qué no? ¿Qué te haces la que no? Se te nota dos cuadras Que te haces enamorada ¿Sabés por qué no? A nosotros nos sorprende Porque Mateo Para nosotras Nunca fue como una posibilidad Claro Como un chabón Pero O sea, sí Pero no Igual para Ojo Hizo un cambio él Como Tuki Impresionante Está rarísimo Está así Está bastante raro Y un tipo Santillán y él Como si se estaban bien mal O como el Santillán Le podría hacer algo Que le haga mal A él A Panchi No, cero Cero No, lo adora Es más Se dice Sospechamos No cuentes nada Él está enamorado De la mamá de Mateo Ay, ¿por qué bajas así la boca? ¿Por qué puede estar por acá? Pero si es una obviedad Lo que estás diciendo ¿Y vos por qué preguntás? Por la curiosidad Ahora contanos de Méndez ¿Qué? Callate la boca Mendoza, qué pesadilla sos Una videocasetera ¿De dónde voy a sacar? No había nacido cuando se usaban Te digo en serio Tampoco exageremos Gómez ¿No tendrás una videocasetera vos? Yo tampoco había nacido ¿Pero para qué querés una? Mi vieja Le picó la nostalgia Quiere ver un video familiar De antes Ay, sí, te creo Qué lindo Fijate dónde están los CDs Y los pendrives Ahí por ahí Hay alguna vieja tirada Buen dato Buen dato Señores Llegó arma mortal Para vos esto es joda, ¿no? Vivís al pedo Todo el día Sí ¿Por qué no la cortás? Cuando tenga mi placa Y tenga mi arma Vamos a ir al polígono Y vamos a hacer una competencia ¿Querés? Querido Estás hablando Con uno de los mejores tiradores Tengo nueve de promedio Sobre diez Oh, impresionante Los dejo Vino bastante recargadito Quiero tener un día tranquilo Dale Circula, Mendoza Tirador Escúchame ¿Me dicen Cómo son los papeles Que tengo que hacer Para rendir los exámenes Y todo eso? Eh, no, la ansiedad Panchi, en serio Panchi no, flaco Bueno, Panchi no Bueno, perdido Bueno, bueno, está bien Pero qué ¿Por qué la obsesión? Martín, no sé No pasa nada Tendrías que preocuparte por vos Que sos un agente rebelde Ahora Vos tenés órdenes que cumplir Y si no las cumpliste Voy a sancionar Sí Quiero lo mejor para la comisaría Jete Permiso ¿Y este? ¡Chame la puerta! ¡Chame la puerta! ¡Chame la puerta, boludo! Está afuera, está afuera Lo tenemos que sacar Lo tenemos que sacar ¿Qué haces? Esperá, pará ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te enojes con lo que te voy a decir Porque por ahí no te acordás Pero vos te dabas mucho miedo El arma O sea, agarrar las armas Tenerlas cerca ¿Vos te acordás de eso? Ahora vas a dar el examen ¿Todo bien? No sé Yo creo que sí Ahora no sé por qué siento Que no me afecta No, no le afecta Yo entiendo que ahora no te afecte Pero Es como que Lo que queremos recordarte con Renna Es que En realidad que Era malísimo Pero malo, malo era No, era eso Pero exactamente ¿Qué quieren ustedes? ¿Pincharme el globo? Jamás No, no, no Por favor No, no, no No queremos que te desilusiones Nada Que pase por un momento angustiante Es un arma Jefe ¿Quién es? ¿Necesita algo? Nada, nada Un braterito Un cabeza A farondre la limón al cubra Camina, camina Bueno A la empresa ¿Vos te querés hacer esto? Sí, quiero hacerlo Todo el mundo me dice Que es mi profesión Que quiero ser policía Bueno, quiero ser policía Lo siento Quiero ser policía Bien, bueno, listo Tiene energía como para poder hacerlo Perfecto ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los exámenes? ¿Qué son los papeles que hay que llenar? El acto físico primero Antes que nada Se da análisis de sangre No, no Se me escapó Después lo robó a Fausto En el bar ¿Quién lo tenía que trasladar? Bueno Bajá la cifra Pibes que todavía no sos policía Y estás pidiendo demasiadas explicaciones Yo ahora voy a llamar al departamento A ver qué pasó Porque nosotros Lo metimos en el móvil Sí Igual que te quede claro No persigas a un chorro Si no tenés el arma Sí, me salió del corazón No sé Debo ser un policía nato Un kamikaze, Panchi ¿Vos bien? ¿Las cosas? Pará, pará ¿Qué te pasa? Panchi, te volviste loco No entiendes, ¿no? Parate ¿Yo? Bueno ¡Matí! ¡Eh! ¡No quisiste calentar! Pará Pará un poco ¿Qué te pensás? Está bien Entrenamiento no te falta, Panchi Mateo, ¿eh? Muy bien ¿Vos? No La verdad que no La verdad que no Agarrás prevenido Bueno Martín Hay que bajar toda la información Acá a la computadora Para mandársela a Santillán Cuando venga, ¿eh? Ay Me imagino la cara de Nacho La cara de espanto Cuando vea todo Y me da una felicidad A mí también Bueno, merecemos unas birras Unas Sí, sí, unas Unas varias jarras Unas jarras Pero comamos algo rico Sí, no, no, no Pisa como siempre Ah, ¿no? Te digo, con esta prueba Al turco Lo tenemos de acá Para el cohote ¿Por qué me dejaste seguir tomando? O sea, boludo Me obligaste a pedir La cuarta y la quinta birra No fue así Ay, vos me tendrías que haber parado En la novena Miramos todo Fíjate, joder ¿Eh? ¿Eh? Ok, no tenemos vida ¿Nosotros qué podemos comer? ¿Comer pizza en la comisaría? Nada más, eso no cuenta ¿No podemos salir? ¿Hace un montón que nos salimos? ¿Desde el año pasado? Sí, más o menos De... ¿Qué se llama? ¿Verdad? Está bien No merecemos No merecemos ¿Qué es todo? La gorra Toda la vida para la gorra No No, tenemos que disfrutar Es obvio Pero siempre pasa Siempre hay un choreo Siempre nosotros estamos Ahí dispuestos a tratar Es que es difícil La vida del poli Es difícil ¿Quién entiende? No, no, ni me digas Yo nunca en la vida Salí con un pibe Que le guste Que yo sea policía Nadie No te lo festejan No te lo festejan No, no, bueno Tampoco lo hice Bueno, que te lo festejen Pero... No Hacéme la segunda Por lo menos Que si suena el teléfono Que si te llaman Para un operativo No le gusta a nadie Eso Claro Es así Para mí No sé El único que puede entender Un poli ¿Quién es? Es... Sí, sí Andropoli Fíjole 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 Fíjole